Miguel, justo lo veía caminando y yo decía que una de las grandes gestiones de la escuela técnica la hace el director Walter Lombard. Lo tengo acá a mi lado, le voy a hacer una pregunta rápido. Bueno, Walter, van a licitar cámaras de seguridad y uno de los pedidos que ha sido en la escuela y por lo menos lo que me han dicho es que seguramente una de las cámaras va a venir acá. ¿Qué opinás de todo esto? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la realidad es que hace, desde que estoy en la gestión de la dirección de la escuela hace dos años y medio, se empezó a solicitar al municipio, he visto la necesidad de seguridad porque hemos sufrido el pasado año en diciembre el robo de las cámaras, el robo de las cámaras, perdón, el robo de computadoras y no hemos podido, digamos, resolver completamente el hecho. Recuperamos algunos elementos, pero consideramos que si hubiésemos tenido cámaras de vigilancia en los alrededores de la escuela, conectados con todo el resto del equipamiento de ojos en alerta, se podría haber hecho un seguimiento y podríamos haber recuperado los elementos previamente. Y además, también sabemos que las cámaras cumplen una función disuasiva a la hora de la gente que está dando vueltas y viendo y con intenciones de llevarse algo. Yo estoy en un grupo de WhatsApp acá del barrio y la verdad que los últimos meses son terribles, casi todas las madrugadas o cada dos madrugadas se comenta que han abierto un auto, un utilitario y le han robado la batería, o hay gente que pasa caminando y tantea los picaportes. Entonces, digamos, es una necesidad. Sabemos que tanto las calles Puyredón como Alvear, que bordean la escuela, son como vías de acceso rápidas, tanto para ingresar como para salir desde el centro de la ciudad. Y bueno, muchos amigos de lo ajeno lo utilizan habitualmente. Sí, y aparte recuerdo también que en la escuela, hace muy poco había pasado, por ejemplo, alguien caminando y se habían metido adentro y había manoteado un elemento de una de las docentes que estaba aquí en el lugar. Efectivamente. Ingresó como si hubiese estado mirando las cámaras de vigilancia desde un lugar cercano a la escuela, porque es como inaudito. Mirando las grabaciones, viene caminando, se asoma la puerta principal de ingreso, cuando entra sin titubear, ingresa al aula donde tenemos, digamos, a la zona de secretaría y se lleva una pava eléctrica bajo el brazo. Fue interpelado en la salida por docentes de la institución. En menos de 10 minutos, las grabaciones de la persona que indicaban cómo estaba vestida y demás, se repartieron entre las agencias de seguridad locales y no se pudo dar con el paradero de esta persona, que fue un día a la una y media de la tarde, un día de semana. Y bueno, también después surgieron videos de otras cámaras de grabación cercanas a la escuela que había robado espejos de motos y demás. Pero sí, también tenemos robos de bicicletas que entran, digamos, se ven en las cámaras, o sea, ingresan con total impunidad, van a algún lugar de la escuela, eligen una bicicleta, se suben y salen. Y tenemos filmaciones, hay chicos, hay adolescentes, hay adultos, a veces están incluso con mochilas. Entonces, o sea, es como imposible controlar todo. Y también como han sabido, algunos saben que están las cámaras, han hecho, digamos, como una especie de actuación. Nos han comentado, alguno hacía un gesto al desplazarse, y cuando hablamos con la policía, que nos solicitan las filmaciones y los registros, nos decían que simulan tener cierta condición como para que todos los ojos apunten a una persona y en realidad no es esa la que ingresa. Bueno, Walter, te la dejo seguir camino, que tenés que ir a trabajar, así que muchas gracias por darnos la respuesta. Muchísimas gracias a vos, nos vemos, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, el director de la Escuela Técnica, nada menos ahí en el momento en que pasaba, lo aprovechó Martín y tuvimos el testimonio en exclusiva del director del establecimiento, contándonos un poquito todo lo que se vive a diario, ¿no? No solamente en la escuela, sino en el barrio, que está preocupado. Incluso el lunes la gente de la vecinal ha ido a una reunión con autoridades policiales y demás para ver qué se puede hacer para mejorar la condición de prevención en el barrio, ¿no? Difícil, porque no es fácil prevenir este tipo de delitos, no es fácil, no es fácil, no es que uno deja policías en cada esquina, no se puede hacer eso. Y se cometen delitos aprovechando precisamente que no está la policía en el lugar, ¿no? Obviamente. O que no hay alguna cámara, o que no hay alguna situación. Bueno, aprovechan cualquier recuido y la verdad que los delincuentes están muy activos en la ciudad, lamentablemente.